Tu eres la tristeza ante mis ojos Hoy lloran en silencio por tu dios Me miro en el espejo y veo en mi corazón El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta Tanto que me duele que me duele Como quisiera ver Que tu vivienda Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y me estar mirando Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amando Yo he sufrido tanto y tanto por la vez Nosotros soy y ayer y hasta hoy no soy Me, no, no, no Y tú tengo que tener Y yo soy júdia o que te olvide la� itself Estudio del inferintum Sí, chico, sí, chico Voy a ser birra Júdia o cuucha Tiene buena, tiene buena Muy linda, muy linda. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo, voy a seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo, voy a seguir amándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo, voy a seguir amándolo.